¡Suscríbete! Merrick y Keegan eran los hombres de los que hablaba mi padre. Los Ghosts se habían atrevido a enfrentarse a ellos. Iban a San Diego, territorio de la Federación, en busca de su hombre, Ajax. Ghosts solo existían en nuestra imaginación. Ahora estábamos decididos a ser uno de ellos. Bien, telefranco tirador activado. Tengo que buscar a Ajax, ¿no? Entonces, ¿cómo meto el Zoom? Ok, sí, es que pensé que con el gatillo metí a Zoom. Busquemos a Ajax. No esté en el terreno. En la tribuna de prensa. Los enemigos continúan buscando. Despejado. Detecto algo en el segundo piso. Justo encima del plato. Allí, a las doce, amplíe la vista. Justo ahí, amplíe. Es él, es nuestro hombre. Y ahora, ¿qué hago? Los... Madres. Lo trasladan, deberíamos irnos. ¿Entraremos ahí los refuerzos? ¿Por qué cree que está aquí? Ah, nosotros somos los refuerzos. No, pues ya valió. Viene un convoy. Sí, pero dime primero que armas tengo. Y uno se me fue. ¿Cómo me subo? No me aparece el aprieta X o... Ah, ya. Sí, ya decía yo. Mire y aprenda, chico. Trasladan a Ajax, así que nos estamos quedando sin tiempo. Nos atacaremos en el home y avanzaremos desde ahí. Llegando a la puerta. Juega. Trasladan a Ajax, así que nos acompañamos. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada aquí. 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 ¡Se los A-10 para destruir ese tanque! ¡A-10 listos! ¡Rifle, hub! ¡Vamos a volver! ¡No, se han sido preparadas allá! ¡No, no, no! ¡Ya estamos rodeados por todas partes! ¡Puedo llegar! ¡Ya casi estamos! ¡A vueltas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Otron de drones tiene una concentración de fuerzas enemigas en su puerta! ¡Necesitamos apoyo aéreo en su posición! ¡Es la única forma de pasar! ¡Desdevenido! ¡Demos un teledones! ¡Ocurren esta aérea de un teledón! ¡Apunden bien! ¡Elíjanos! ¡Se tengan cuidado de no disparar a la torre! ¡Coco nos viene por el este! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El posicionado mueble en su posición! ¡Esperen! ¡Quedan demasiados enemigos en la torre! ¡Maten otra vez a los drones! ¡Rifle, hub! ¡Vamos a volver! ¡No, se han escuchado! ¡Vamos a la evasiva! ¡No, se han escuchado! ¡Sol, se han escuchado! ¡Es la cajera! ¡Utron, responda! ¡Muñados! ¡Vamos, rápido! ¡Dale! ¡Ay, güey! ¡Deja, deja que me cubre! ¡Deja, deja, deja, deja! Ok, espera, vamos, Corinthians! ¡No, se nadie se viaja! ¡Ah, amigos! ¡Si hallo! ¡P Trabirdo! ¡Cuidado a llegado, amigo! ¡No, nueve, flequilge! ¡Se halla! ¡Es el último! ¡Sigamos! Vale, si dices que ya era el último Es que córrele güey, yo te vengo siguiendo ¡Vamos, chico! ¡Contento al final de la calle! ¡Enciende el enemigo! ¡Encuenten el enemigo! ¡El enemigo! ¡El enemigo! ¡Avanza! ¡Tenemos que entrar! ¡Loga venga aquí! ¡Elías! ¡Papá! ¡Por las escaleras! ¡Loga está muerto! ¿Por qué no puedo avanzar? ¡Veamos si papá salió! ¡Bueno! ¡A ver si puede moverse con esto encima! ¡Venga, vamos! ¡Cuidado! ¡No consigo pasar! ¡Vaya arriba y localice papá! ¡Yo buscaré otro camino! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Dos ghosts. Su papá Tenemos que volver a Santa Mónica Nuestro padre está ahí, no nos iremos sin él Qué admirable por su parte Pero su padre ya no está allí Yo soy tu parecido ¿Qué está pasando, papá? Calma, chico Es oficial al mando No tienen ni idea de lo duro que ha sido esto para mí Pero cuando tomas una decisión, no hay marcha atrás Aún les queda mucho por aprender a los dos Pero han superado todas las pruebas Bienvenidos a los Ghosts No te decepcionaremos, estamos listos Jamás podrían hacerlo Estoy orgulloso de los dos Todo eso está muy bien Pero qué demonios vamos a hacer con Rourke Rourke es quien estaba dando caza a los Ghosts Sí, es bueno Muy bueno Y sabe cómo funcionamos ¿Cómo es posible? Era uno de ustedes Era de los dos Fías No lo vi venir jamás Que era un ex-Ghoster Que andaba cazando a los Ghosts Todo empezó hace 12 años La Federación amenazaba toda Sudamérica El general Almagro exigía encerrar o ejecutar a todos los ciudadanos nacidos en los Estados Unidos Rourke convenció a Washington para que dejara a los Ghosts resolver el problema Estados Unidos envió una fuerza de invasión para destruir a la Federación Rourke dirigió a los Ghosts para eliminar a Almagro Pero Rourke se obsesionó con él Hablaba del tipo como si fuera un trofeo Una presa que cazar No se detendría hasta que cobrase la pieza Ay, güey Para nosotros, Rourke era una leyenda El hombre que podía cruzar el infierno sin quemarse Los Ghosts eran lo mejor de lo mejor Pero Rourke era lo que nos hacía de vivos Hemos venido por un hombre Almagro ¡Síganme! ¡Berry! ¡Cállate! ¡Fajo izquierdo! ¡Venías conmigo! ¡Berry! ¡Fajo chépe! Los Ghosts, se caen en tierra ¿Cómo has dicho a Elix cuando suele? ¡Overlord, comuníqueme con Ironhors! ¡Recibido! ¡Tres, ataque por la izquierda! Los otros no debes Quiero suponer que este juego dura más o menos lo mismo que los otros Como ocho horas más o menos ¡Venías conmigo! 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 ¡Ya hasta que llegamos! ¡Cantando! ¡Venías conmigo! ¡Para esto! ¡Fationalist! ¡F сотista! Según yo ya son todos ¡Para el camión con misiles! ¡Derecha! Las fuerzas enemigas huyen en desbandada y abandonan la ciudad ¡Para el camión con misiles! ¡Derecha! ¡Derecho! ¡Añadido! Me estuneó antes de que lo pudiera acabar de matar ¡Añadido! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acabe con el alza misiles! Si me dan fuego de cobertura, yo creo que puedo avanzar. ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por las escaleras! Estamos... Permiso para hablar, claro. ¿El qué? Creo que deberíamos olvidarnos de esto. Ese imbécil inundó la maldita ciudad y mató a la mitad de su gente. ¡Y a la mitad de la nuestra! ¡Somos Ghosts, Merrick! ¡Terminamos las misiones! Pero esto es distinto. ¿Hay algo más que quiera decir, sargento? No, señor. ¡Este lugar no aguantará! Enemigos, adelante. ¡Ay, muy bien! ¡Vamos por ese hijo de puta! Tres enemigos a diez metros. Permanezca alerta. ¡Para ataque! ¿Qué hiciste? ¡Quítate, pendejo! ¡Sigue disparando! ¡Me tiembla demasiado la cámara! ¡Suscríbete! Aguas de que no se te va a enterrar una varilla y hasta ahí llegaste. Aguas de que no se te va a enterrar una varilla y hasta ahí llegaste. ¡Dame mi mano a mí! ¡Lo tengo! ¡Sólo quedamos nosotros dos! ¡Dígame, mierda! ¡No se levante! ¡Avanza, güey! ¡Para que no me ahogue! ¡Lo vieron! ¡Chinga! ¡Avanza, güey! Siganme, mierda. No se levante. Nos acabaremos a su señal. ¡Ay, güey! ¿Ese güey con un hacha? Ahí está. Vamos a terreno elevado. Como en los viejos tiempos, ¿eh? La ciudad se viene abajo. Se nos acaba el tiempo. Parece que es nuestra única posibilidad. ¡Esto se va a desmoronar! Espere. ¡Esto es otro! No, pensé que sí. Es que les digo, se nota a leguas que este juego es intergeneracional. Vamos, ¿eh? Bien, sígame. A todos los presentes en esta frecuencia, respondan, por favor. Lo recibimos claro, Merrick. ¡Rork! ¡Vemos a Almagro, pero nos disparan! ¡Justo a lo oeste de los 10! Recibido, en camino. ¡Vamos! Dale, yo te sigo. Parece que salvaremos a Merrick. Muy bien, nos reagruparemos y por Almagro. Abajo. ¡Abajo! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido, recarga, recarga, recarga. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. 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 Vale, ¿y ahora? Creo que esto va a lanzar un gancho. ¡Suscríbete al canal! No me la creo, que con la velocidad con la que íbamos no se rompa la... Blancos abandidos, despejado. Pasen al próximo piso. Más enemigos abajo. No dispare. Hay tres aquí, en la mesa de póker. Izquierda, uno en la cocina, uno de camino. A la izquierda, primero la cocina. Esperen a que llegue a la cocina y eliminenlos a ambos. ¿Lo sigo? La neta, no me vio. Hay movimiento en el centro. O sea, no me ayudaron los objetos, yo me tuve que echar a dos. Pasen al próximo piso. Más enemigos abajo. No dispare. Hay tres aquí, en la mesa de póker. Izquierda, uno en la cocina, uno de camino. A la izquierda, primero la cocina. Esperen a que llegue a la cocina y eliminenlos a ambos. Lo sigo. Hay movimiento en el centro. ¿Aquí o más abajo? El centro de control está por aquí. Ah, yo tengo que hacer mi propio... Ok, yo pensé que tenía que entrar por el mismo que le había hecho. El sistema eléxico está detrás, vamos. Ah, pues dime que tengo que dejarlo apretado, no me enches. ¡Aquí o más abajo! ¡Aquí o más abajo! ¡Ah, a lo mejor me apunto! ¡Eh, no me enches! ¡Acá veo, es con la C! ¡Deba, monta la partida! ¡Sí, hace trampa! ¡No rayo, ocultese! ¡Ah, tal vez vaya a la rumba de afuera! ¡Ojalá pudiera acompañarle! ¡Mierda, ¿qué está haciendo? Ah, no más si eran un buen. Yo pensé que no más eran esos dos. El sistema eléxico está detrás, vamos. ¡Mierda, sí! ¡Mierda, sí! ¡Ay, güey! ¡Eh, no le conviene! ¡Acá veo, es con la C! ¡Mierda, irá a sentar! ¡Oh rayo, ocultese! ¡Ah, tal vez vaya a la rumba de afuera! ¡Ojalá pudiera acompañarle! ¡Hay muchas jevas buenas por allá! ¡Váyase antes! ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! ¡Confíenme! ¡Ok, vámonos! ¡Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir! ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. ¡Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella! ¡Tú, amigo, no das más que problemas! ¿Qué? ¡Ey, yo no doy problema! ¡Pero sé cuándo toca divertirse! ¡Mierda, qué está haciendo! ¡Pues no! ¿No dijo que me ocultara? ¡Güey, no! ¿Cómo? Ahí no me pudieron haber visto. No me puede salir con la grada de que me vieron. ¡Ay, mamá! Ahí sí se va. ¿Cómo me van a ver? Estoy agachado en el piso para empezar. Y segundo, estaba atrás de un muro que... Es más, ni siquiera ellos estaban en la habitación. ¿Cómo según me vieron? ¡Se mamán! ¿Está siendo déjanos pasar? Pues es lo que estoy haciendo, güey. ¡O sea! ¡Déjenos, acábelos! ¡Para que se vea el cuerpo de la sigla arriba! ¡Ah! ¡A lo mejor lo apunto! ¡Eh, no le confiere! Acá vemos con la sed. ¡Oh, rayo, púltese! ¡Ah, tal vez vaya a los rumbos de afuera! Dale, el arma. Ojalá pudiera acompañarle. Hay muchas gebas buenas por allá. Váyase antes. ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? ¡Dejenos pasar! No nos pillarán. ¡Confía en mí! ¡Ok, vámonos! ¡Epa! Deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella Tú, amigo, no das más que problemas ¿Qué? Eso, amigo, no sé cuándo toca divertirnos Y a mí, con ese pintón a marcha Las pelas se marchan Vamos a las cuerdas y enganchémonos Adelante, enganchense Típico que no vieron que había un... Un hoyote en la ventana Apague las luces Maravilloso Dos, balcón izquierdo Recienda y acabe con ellos Eliminado ¡Ah, Dios, güey! Su cuerpo ya se fue hasta ahí abajo Uno justo abajo Si tú es encima, lo haremos sin ruido Adelante, elimínenlo Recuerde, hay que cortar los ascensores Dejarlos en vía de escape Grupo principal en el al oeste Nos vemos en el empalme para cortar los secundarios Conmigo Vale, yo te sigo, Keegan Tú dale, tú dale, yo te sigo Eliminenlos Eliminenlos Elimínenlos El tejado Karani Karani No hay aquí otro de esos documentos No hay aquí otro de esos documentos A duras penas si veo algo Esto me recuerda a la escena de kickass cuando esta hitgirl usa esta misma estrategia para matarlos No hay aquí otro de esos documentos No tengo algún flash o algo Si es que no se veía nada Hesh vamos a entrar por la esquina noreste Recibido casi estoy en la sala de control Vaya a ayudar a Hesh yo engancharé las puertas Apague los ascensores Tenemos compañía Aquí vienen Una de una mejora Nos encontraron, vuelvan aquí Quiero buscar una posición mejor Quieren pasear nuestra posición Quiero buscar una posición mejor ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Tienen las cuerdas A ver Recuperate Adelante, enganchense A la madre Me atrapa la fotocopiadora con tu cara, no mames Me saqué un logro sin quererlo Tenemos que entrar ya Hay que llegar hasta el D.I.P. Van, van, yo lo sigo, yo lo sigo Vamos, vamos 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 Siganlo delante Siganlo delante Siganlo delante Si avanzan creo que me ayudarían Cuéntame que, ya no tengo munición Siganlo delante Siganlo delante restoration Siganlo does ¿Ya? Vale. ¿Dónde está Rourke? ¿Dónde? ¡No lo sé! ¡Ni yo ni nadie! ¿Qué? Tiene cinco segundos para darnos las coordenadas de Rourke. ¡No está aquí! Tres. Dos. Su ubicación está ahí, en un archivo cifrado. Vaya, vaya, vaya. Si es un muerto viviente. Rourke. Sabía que seguiría el rastro de mi cajas. Quiso matar a mi padre, cabrón. ¡Ash! Los hijos de Elias Walker mandan niños a hacer trabajo de hombres. ¿Dónde está Rourke? Eso no importa. Lo que importa es que hace una década los Ghosts me abandonaron aquí a mi suerte. Y a partir de esta noche, Elias vivirá sabiendo que envió a sus propios hijos a la muerte. Una trampa. ¡Vámonos! ¡Scarpo! ¡La misión está comprometida! ¡Intentamos extensión a ella desde el piso 52! ¡Prepararemos equipo de emergencia para un nuevo punto de encuentro! ¡Ah, no, no! ¡Necesitamos una ventana! ¡Quítate! ¡O le corres o te quedas ahí! ¡Ok! ¡Ventanas al frente! ¡Bien! ¡Saltaremos desde aquí! ¡Vaya a la ventana! ¡Vaya a la ventana! ¡No, pues me llamaba! ¡Scarecrow! ¡Estamos en el aire camino del punto de encuentro! ¡Buen trabajo los dos! ¡Y ahora salgamos rápido de aquí! ¡Hasta la próxima! Si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video Gracias por ver el video.